Iniciamos todo mundo a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Viene a motivar Todos mis carnales Vamos a gritar Sale, sale, viene ahora ¡Cumbia! ¡Órale! ¡Miren que iniciamos! ¡Todo mundo a bailar! ¡Sale que es amor! ¡Sale que es amor! ¡Viene, viene! ¡Sale! ¡Sale! ¡Majata! ¡Esta noche! ¡Viene, viene! ¡Mata! ¡Alinas de la noche! ¡Viene Pikachu! ¡Estamos! ¡Jodos! ¡Y diablos! ¡No crees! ¡En Pali! ¡Chacobos! ¡Ven a 24! ¡Vencito! ¡Estamos! ¡Vencito! ¡Ven! 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 ¡Yosegi! ¡Carina! ¡En todas! ¡Ven! 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 Manjata Mira si iniciamos Mexica, sonidos de B, B, B Maldita de la once Toda la banda, ya están bailando Toda la banda, ya están pulsando ¡Jale! Manjata ¡Vamos, Ricos! ¿Vienes? ¿Vienes? ¡Jale! Sonido, Manjata ¡Va a callejitos de guerra! ¡Va a callejitos de guerra! ¡Viene el quesadón! ¡Viene el quesadón! ¡Dale! Sonido, Manjata ¡Va a callejitos de guerra! ¡Va a callejitos de guerra! ¡Manjata Mira si iniciamos ¡Bumbia, bumbia! ¡Dale! ¡Suele! ¡Tóquenlo, Benito! ¡Viene! ¡Sale que es amor! ¡Sale que es amor! ¡Viene! 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 ¡Tóquenlo, Tóquenlo! ¡Así iniciamos! ¡Así arrancamos! ¡Viene! ¡Sonido Manhattan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El es tu que guapa Música Para que no puedo No puedo decir eso No puedo decir eso Música 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 Sonido Mancasa Vamos Rico Y así iniciamos Un, dos y tres La posa otra vez Lleve con la parrobalda La baño se proteja Vienes, el, famoso, cercanos Empurra, empurra, empurra México, sonidos, TV, 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 TV El chino, entano, ven, salva, notas Esquinis, la bomba Siempre, siempre, sale Sonido Mancasa Cumbia, cumbia, hueva Sonido Mancasa Ay cabrón Sonido Mancasa Órale Sonido Mancasa